Con el fin de mejorar los servicios que oferta uno de los íconos turísticos con los que cuenta el gantón en la provincia, como es Yahuarcocha, desde la municipalidad se impulsan acciones encaminadas a ordenar sitios estratégicos que se utilizan para la recreación y el esparcimiento familiar. Ahí estamos trabajando, Yahuarcocha tiene una agenda larga, yo diría un poco más fuerte, hemos terminado la primera fase ambiental, la segunda fase es una línea de ordenamiento, tenemos un proyecto en el Ministerio de Turismo de cerca de 3 millones de dólares, en donde reordena el tema de la ciclovía, reordena el tema del comercio, organiza el tema del tránsito, del tráfico y de la movilidad allí. Pero también tenemos una avalancha de vendedores de toda la provincia, de todo el país creo, el domingo. Uno de esos cambios se evidenció hace dos semanas, cuando los botes que prestan el servicio de paseo por la laguna se trasladaron al sector del Muellebar, descongestionando así la vía de ingreso. Parece que estamos mejor ubicados, porque parece que hay menos descongestionamiento allá en la vía. Porque acá tenemos baños, hay todo acá, no es como allá, estábamos sin baños, sin nada, y un poco estrecho, acá está algo cómodo. Los propietarios de las embarcaciones consideran que este cambio es beneficioso, debido a que ahora cuentan con un espacio apropiado para el desarrollo de su labor. Hay más amplitud aquí. Sino que la gente como no conoce muy bien, no llega todavía como llegaba allá. Contar con espacios que prestan las facilidades necesarias, como áreas de estacionamiento, baterías sanitarias, puntos de venta, entre otros, es uno de los beneficios que la ciudadanía rescata con la nueva adecuación. Me parece una excelente idea, porque sí, están mejor repartidos, la laguna se ve más organizada, igual está justo al lado de esta área recreativa para los niños, entonces me parece excelente idea de las personas que hayan hecho esto. A decir de Martínez, se debe trabajar aún más con respecto a los servicios alimenticios, aunque mucho dependerá de la cultura y disposición ciudadana. La gente quiere comer el pescado por poco con el vehículo en la mesa. Yo creo que así no funciona en ninguna parte del mundo. O sea, hay que llegar a un sitio, parcar el vehículo de manera ordenada, pagar para que le cuiden, para que esté ordenado, poner la basura en los tachos, caminar hacia donde nos vamos a servir, pero creo que es parte también un poco de toda la cultura y de orden que tenemos que ir dando. Y a veces, lamentablemente, hay que tener guardia, hay que tener policía. Con imágenes de Alex Godoy, Sofía Vega, Prisma Informativo.